Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Gobo, soy de San Martín de los Andes, y para el ciclo Leyendo Poesía en Casa, de Ana María Mayol, voy a leerles este poema inédito que dice Quienes caen al mar no flotan, sino en sus pensamientos, y allí nadan sobre las palabras que ando hundirlos. Los náufragos, en cambio, aquellos que dan con islas, o al menos listones, sobreviven gracias a mantener cerrada la boca. Yo me ahogo irremediablemente, víctima de la sed que me provoca, la sal de mi absoluto silencio. Muchas gracias.